bienvenidos a todos mi nombre es emerson trabajo en el departamento de relaciones internacionales de grupo unis y hoy estaremos presentando el evento a unis internacional muchas gracias a la universidad tecnológica de tulanzingo por su parcería hoy tenemos aquí nuestra oradora invitada melissa vera rivera coordinadora de movilidad internacional en la universidad tecnológica de tulanzingo la presentación trata del tema la era de la internacionalización virtual melissa la pantalla es toda suya buenas tardes a todos mi nombre es melissa vera yo soy coordinadora de movilidad internacional en la universidad tecnológica de tulanzingo el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la internacionalización virtual continuamos estas son las instalaciones de la universidad tecnológica tulanzingo nosotros nos encontramos en méxico y bueno para que conozcan un poco sobre sobre nuestra universidad y puedan verla la siguiente por favor bueno primero que es la internacionalización de la educación la internacionalización de la educación es el proceso de integrar la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza la investigación y el servicio de la institución básicamente en la internacionalización se divide en muchas vertientes pero vamos a hablar de la internacionalización de la educación continuamos la internacionalización la internacionalización de la educación es un término relativamente nuevo el tema ha cobrado fuerza de aproximadamente 30 años para acá y bueno la internacionalización está dividida en movilidad académica que en este caso es cuando los estudiantes de diferentes universidades de diferentes países realizan una estancia académica en otro país o en otra ciudad o estado de su de su país las redes de colaboración en este caso podríamos hablar de la red acinet o de experience son redes de colaboración con universidades de diferentes países de diferentes estados y trabajan en diferentes proyectos movilidad internacional movilidad internacional etcétera entonces es parte de la internacionalización también los proyectos de investigación que se hacen en conjunto la internacionalización del currículum o currículum que es integrar actividades internacionales y culturales en la currícula de los cursos que de cada universidad ok y la doble titulación la doble titulación se da entre dos universidades o en la misma universidad se puede titular una persona en dos carreras se cursan las las materias de las diferentes carreras y obtienen al final una doble titulación por parte de las dos universidades o de la misma universidad dos títulos de dos carreras que sean similares continuamos bueno debido a la pandemia desde marzo del año pasado pues se cerraron aeropuertos se cancelaron actividades internacionales entonces tuvimos que trabajar de diferente manera nos tuvimos que adaptar a diferentes formas de trabajo entonces empezamos a utilizar plataformas para poder comunicarnos sin salir de casa podemos ver que ahora utilizamos diferentes plataformas para poder tener conferencias virtuales con con diferentes personas en diferentes países sin tener que movilizarnos también los niños y los los adolescentes estudiantes universitarios están tomando clases de manera virtual y utilizando plataformas como classroom para poder llevar a cabo todas sus actividades escolares en en el entorno familiar también las las personas dejaron de de tener contacto entre ellos y empezaron a utilizar también todas las plataformas para poder tener comunicación entre ellos entonces la la siguiente por favor se ha convertido en algo común el uso de las de las plataformas no y lo que hacemos ahora pues es tener diferentes beneficios entre ellos congresos y conferencias gratuitos reuniones internacionales sin generar gastos movilidad internacional desde casa acortar distancias y apoyar algunos de los objetivos de la agenda 2030 podemos continuar por favor hablando de los congresos y y conferencias internacionales sin salir de casa en este caso nos encontramos ahora en el en el congreso de la red acinet entonces yo lo estoy haciendo desde casa y tal vez la mayoría de ustedes también están tomando este este congreso desde la comodidad de su hogar entonces creo que es un un beneficio bastante importante porque no tienen que realizar ningún tipo de gasto para poder tomar las diferentes conferencias que se están otorgando y realizando entonces creo que es un beneficio que todos debemos de tomar en cuenta los cursos seminarios etcétera también por ejemplo tenemos estudiantes que toman diferentes cursos de manera virtual y también no deben de gastar ni siquiera en sacar un pasaporte para poder realizar estas actividades únicamente se deben de conectar de manera virtual y realizar todas las actividades que les están dejando y al final recibes un documento en este caso un diploma o una constancia que certifica que tomaste un curso de manera internacional también están las estancias o estadías para los estudiantes que van a terminar una carrera también se puede hacer de manera presencial pero durante este periodo nosotros hemos estado trabajando estadías internacionales con los estudiantes entonces de manera virtual entonces ellos realizan actividades con empresas en otros países y desarrollan proyectos para que ellos puedan tener su documento de terminación de estadía al final de un determinado número de horas que deben de realizar se pueden hacer eventos internacionales sin que las personas estén en el mismo lugar en el mismo espacio tuvimos y hemos tenido diferentes actividades en la Universidad Tecnológica de Tulancingo pudimos hacer un panel internacional el Día Internacional de la Mujer y tuvimos participantes de Brasil, de Estados Unidos, de República Dominicana, Colombia y México y pues todo fue de manera de manera virtual sin que ninguna tuviera que estar presente y tuviera que realizar algún tipo de gasto también se apoya los objetivos de la agenda 2030 perdón y bueno el objetivo número 4 es educación de calidad hubo durante la pandemia una reducción de estudiantes en todo el mundo mucha gente, muchos estudiantes de diferentes niveles tuvieron que dejar de estudiar por la situación económica en sus familias, en sus casas pero nosotros como coordinadores de movilidad como personas que nos dedicamos a la internacionalización vemos también como un beneficio el poder apoyar a los estudiantes a que realicen actividades internacionales desde casa entonces creo que es parte del del apoyo a la agenda 2030 que se está haciendo por parte de las universidades que los estudiantes sin tener que realizar algún tipo de gasto únicamente con contar con internet en sus casas pueden realizar actividades internacionales y recibir un documento que lo acredite también en la agenda 2030 está el objetivo número 10 que es la reducción de la desigualdad también los estudiantes pueden realizar actividades internacionales cuando tal vez en algún momento de su vida nunca pensaron que podrían lograrlo únicamente quienes tenían o tienen la solvencia económica para poder realizar este tipo de actividades podía salir al extranjero y podía realizar actividades internacionales podían conocer a otros estudiantes de otros países pero con todas las actividades virtuales que se están realizando ya es posible para mucha gente que tal vez nunca se imaginó que podría realizar este tipo de actividades entonces es un apoyo también para la agenda 2030 continuamos por favor en la universidad tecnológica de tulancingo realizamos diferentes actividades de internacionalización contamos con docentes nativos también en el momento en el que pueden hacerlo de manera presencial tenemos estudiantes extranjeros actividades culturales con los estudiantes extranjeros y actividades culturales de nuestro país por ejemplo el festejo del día de muertos el 15 de septiembre que es nuestra independencia y así tenemos diferentes actividades culturales que son específicamente de México y también recibimos las actividades de nuestros estudiantes o docentes extranjeros internacionalización del currículo o currículum y movilidad internacional y participación en redes colaborativas continuamos por favor nuestros estudiantes realizan actividades internacionales de manera presencial o en este caso de manera virtual tenemos muchos estudiantes que hacen actividades internacionales la mayoría de nuestros estudiantes están realizando actividades internacionales con latinoamérica universidades de brasil colombia perú argentina este me parece que y algunas otras y algunas otras actividades que que pertenecen a la red podemos continuar por favor aquí tenemos estudiantes que realizan parte de actividades de internacionalización en este caso es interculturalidad porque hacen unas hacen presentaciones de lo que es la cultura mexicana en diferentes países entonces normalmente siempre elaboran diferentes actividades para poder hacer una presentación a los estudiantes extranjeros de cómo es nuestra cultura nuestra por ejemplo ahí es una presentación del altar del día de muertos que en méxico es es muy conocido tenemos estudiantes que han viajado a otros países y han llevado un poco de nuestra cultura para que sea conocida continuamos por favor en la UTEC recibimos estudiantes extranjeros y también hacemos muchas actividades con ellos los llevamos a conocer ruinas arqueológicas los llevamos a conocer diferentes lugares y realizamos un desfile para que las personas de la comunidad conozcan a nuestros estudiantes extranjeros en este caso tenemos estudiantes y docentes como ya se los habíamos comentado que son de diferentes países entonces hacemos una presentación con ellos y de manera virtual lo que estamos realizando es presentaciones de algunas actividades que nosotros realizamos videos de por ejemplo en la presentación del día de muertos nosotros realizamos un video que estamos compartiendo con diferentes universidades para que puedan conocer en otros países cómo es la celebración del día de muertos en nuestro país entonces esas son actividades virtuales que estamos realizando ahora porque no se puede obviamente realizar de manera presencial pero tenemos diferentes actividades también es concursos que hacemos de catrinas y otras otras actividades si podemos continuar por favor tenemos docentes extranjeros que participan en nuestras actividades también y nosotros también participamos en actividades de otros países que nos invitan por parte de las embajadas entonces hay mucha mucho trabajo de interculturalidad en nuestra universidad entonces creo que es importante que se dé a conocer que contamos con con diferentes actividades y que ustedes puedan conocer las continuamos las conclusiones son que la internacionalización virtual no desaparecerá iniciamos desde hace muchos años pero no se no era tan común que nos conectáramos a lo mejor si teníamos alguna situación con algún con alguien de otro país que quisiéramos trabajar en conjunto o algo no era tan común podernos conectar ahora es muy fácil decir podemos hacer una reunión y esto va a seguir va a continuar aun cuando nosotros volvamos a las actividades cotidianas como estábamos acostumbrados vamos a seguir utilizando las las redes y todo lo que es virtual para poder comunicarnos con personas de todo el mundo de diferentes países de diferentes ciudades entonces creo que no va a desaparecer y va a continuar durante mucho tiempo y bueno debemos aprovechar todas las oportunidades que se ofrecen de manera virtual congresos concursos eh participaciones jacatones eh todo lo que lo que nos ofrezcan de diferentes países debemos de utilizarlo porque como se los comenté anteriormente es una actividad que podemos realizar desde nuestra casa sin generar ningún gasto entonces y al final vamos a recibir un documento que acredite que eh realizamos una actividad internacional entonces creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que 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 nuestras universidades nos ofrecen ahora eh debemos de tomarlas si si son para ustedes y son para para sus carreras de verdad tómenlas y y verán que que al final de su carrera van a agradecer haber eh tomado todas estas actividades internacionales porque eh lo van a tener en su currículum y a la hora de solicitar un trabajo pues esto les va a ayudar mucho y bueno se pueden lograr también muchos objetivos a distancia se pueden hacer eh en este caso hablando de 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 las diferentes universidades pues nosotros como universidades podemos lograr muchos objetivos y trabajar de diferentes eh eh actividades para eh los estudiantes de nuestras universidades y bueno por mi es es todo es mi participación quiero agradecerles el haber estado aquí les dejo mis datos por si tienen dudas y quieren eh tener información sobre nuestra universidad ese es mi correo y bueno les agradezco mucho muchas gracias Melissa eh eh fue fascinante entender esos conceptos y si por supuesto ah yo la encontré muy intrigante cuando mencionaste sobre la participación de cursos virtuales nosotros tuvimos la participación de Diego en nuestro curso y fue una experiencia ah muy engrandecedora tener ah oportunidades en línea y sí yo creo que ah la ecuidad de los alumnos va a ser más accesible porque no tienen tienen que pagar las tajas de de viajen de avión y viajar a otro país y muchos de ellos también no no se sienten ah confortables con los idiomas sí ah y en línea ellos pueden ok yo voy a escuchar y asistir la la clase otra vez para poder comprenderlo ah como usted ve la internacionalización virtual junto con ah el periodo después de la pandemia cuál es su opinión en esto yo como lo comenté al final emerson creo que vamos a continuar trabajando y tú y yo ya lo habíamos platicado vamos a seguir trabajando de esta manera porque para nosotros es es cómodo y es fácil entonces los estudiantes obviamente van a seguir a lo mejor solicitando hacer movilidad internacional porque es parte de lo que de lo que nosotros hacemos no pero también van a van a seguir con actividades de esta manera porque como lo estamos platicando es es comprensible y es fácil porque si el estudiante a lo mejor se siente un poco que no puede viajar porque a lo mejor no conoce el idioma pero si se conecta a lo mejor se conecta y nada más escucha y no no tiene que hablar entonces empieza a a conocer un poco el idioma y a conocer a las personas pero no necesariamente de manera presencial en la entonces para ellos también siento que es como un poco más fácil hacerlo de manera virtual y yo creo que las actividades tal vez no como como se están realizando en este momento al 100% pero pero yo pienso que las actividades de manera virtual van a seguir durante mucho tiempo y a lo mejor ya sea algo que hagamos por siempre Sí, 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 perfecto. Sí, las oportunidades en línea por ahora abrieron oportunidades para aquello que ya existía pero nosotros no le damos muchas oportunidades por tener otras posibilidades entonces cuando no tuvimos ninguna otra oportunidad o posibilidad de trabajo entonces damos a las oportunidades en línea más atención y por supuesto a mí me gustaría pedirle hablar un poco de las oportunidades de los estudiantes de UNIS que pueden ir a Tulancingo para hacer la movilidad académica en la manera presencial Ok, bueno nosotros hemos trabajado con UNIS desde 2016 hemos enviado alrededor de 30 estudiantes y hemos recibido desde hace 3 años hemos recibido estudiantes nuestra primera estudiante fue Johanna de la carrera de terapia física entonces desde ahí creo que se llevó muy buena experiencia porque hemos recibido más estudiantes lamentablemente el año pasado pues ya no se pudo lograr más tuvimos 3 estudiantes tuvimos 3 estudiantes en el primer periodo en enero pero fue un poco complicado regresarlos a su país pues por la pandemia entonces bueno nosotros contamos con becas para sus estudiantes entonces hay estudiantes que pueden venir con una beca completa y se les cubren los gastos de hospedaje y alimentación durante el periodo que ellos vienen que es un cuatrimestre porque acá en la UTEC trabajamos por cuatrimestres entonces durante ese periodo los estudiantes reciben el apoyo para hospedaje y alimentación entonces ellos pueden venir nosotros les damos seguimiento yo soy la persona encargada de darles seguimiento durante todo el proceso les ayudo para que para que puedan buscar hospedaje tenemos también los chicos de UNIS pueden venir a estudiar con nosotros sin beca los gastos en México son son muy pocos aquí es muy económico vivir y específicamente en la ciudad de Tulancingo es muy económico vivir entonces también pueden venir sin beca se les condona la colegiatura no pagan colegiaturas y tienen que pagar ellos hospedaje y alimentación pero es muy económico y pueden hacerlo también de esa manera también hemos tenido estudiantes de UNIS que han venido sin beca los esperamos y tenemos pueden venir estudiantes de diferentes carreras no todas las carreras son afines pero pueden venir estudiantes que estén estudiando sistemas computacionales me parece que se llama en UNIS acá es tecnologías de la información estudiantes de mercadotecnia o administración contaduría terapia física enfermería y mecatrónica ingeniería industrial y tenemos energías renovables ustedes en UNIS no tienen energías renovables pero si podemos hacer una homologación de materias porque nosotros hemos enviado estudiantes allá con esa carrera entonces esperamos a los estudiantes estamos esperando que para para enero de 2022 ya podamos seguir con la movilidad internacional como la veníamos manejando anteriormente entonces ya tienen que acercarse a la oficina de relaciones internacionales de UNIS para pedir mayor información del trámite que tienen que realizar para poder venir a estudiar con nosotros si perfecto muchas gracias entonces muchos de nuestros estudiantes están muy animados para poder estudiar todos los días yo recibo mensajes mensajes en mi whatsapp de los estudiantes cuando nosotros podemos hacer la movilidad y yo creo que es muy bueno para ellos saber de ti las oportunidades que tienen que ellos pueden tener en la movilidad para su universidad a melisa muchas gracias por su presentación fue increíble saber de todas estas posibilidades de internacionalización tanto en línea cuanto presencial yo voy a pedir a los estudiantes que suscriban en nuestro canal en youtube y también que hagan la asignatura en la lista de presencia en el enlace abajo melisa muchas gracias por su participación muchas gracias emerson gracias a todos gracias gracias